Tal como lo prometió, y en medio de controversias, marchas y contramarchas, el gobierno del presidente Donald Trump inició su primer contrato de construcción del muro fronterizo. Abarca un poco más de dos millas entre la ciudad de Caléxico, en Estados Unidos, frontera con Mexicali, en México. Área usada para pasar indocumentados, es la continuación, dicen, del trabajo del presidente anterior. Esto no es la infraestructura del actual presidente que tenemos ahora. Esto comienza desde la administración del presidente Obama. Lo más que ahora fue los recursos que fueron encontrados bajo este presidente que tenemos ahora, que es Donald Trump. Este muro medirá 30 pies de altura, mucho más alta de la que actualmente existe. Incluye un puente sobre el río New, y aunque todo parece encaminado, la administración está solicitando que el Congreso autorice 18 mil millones de dólares para que continúen esta obra, adjudicada a la firma SWF Constructors de Omaha, Nebraska. Ese paquete que incluía la propuesta del presidente de 25 mil millones de dólares, no ha sido aprobado. Para avanzar en la construcción de este muro, el gobierno desestimó revisiones ambientales, en base a una ley del 2005, que autoriza la construcción de estas obras, si el Departamento de Seguridad Nacional considera que un muro es cuestión de seguridad nacional. Las cortes van a bloquear este proyecto por su violación de territorios que son del sector privado. La polémica sobre el muro ha pasado a las cortes, ya que grupos ambientalistas han presentado demandas contra el gobierno federal por las exenciones que permiten desestimar leyes que protegen el ambiente. Se espera que un juez se pronuncie pronto al respecto para saber si la demanda contra la construcción del muro en determinadas áreas prospere. El proyecto no es real porque la cantidad de tiempo que se proyectan para construir dos villas, que son 300 días, si hace uno la cuenta, esto puede tomar años. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.